Hoy la vi De casualidad Yo estaba en el... Estaba en el... No me acuerdo Tocó el otro que estabas tocando antes Ah, el punteo En su mismo Gui Me acuerdo Es elPenso Muy pronto Por montones, tempos de paz, los mandados varían firme en batalla. Por la patria querida, tengo la vida para luchar. Y a lo maletagua, cancha cuacbal, amando su luchar.